Vamos a leer la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. A las nueve, en el instante en el que el ejército francés escalonado y puesto en movimiento en cinco columnas, desplegaba sus divisiones en dos líneas, la artillería entre las brigadas, las músicas a la cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores, y el sonido de las trompetas, destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre y menso mar de cascos, de sables y de bayonetas, el emperador conmovido exclamó orgullosamente, ¡Magnífico! ¡Magnífico! De nueve, diez y media, todo el ejército, lo que parece increíble, había tomado posición y se había ordenado en seis líneas, formando para repetir la expresión del emperador la figura de seis V. Pocos instantes después de la formación del frente en batalla, en medio de ese profundo silencio que precede a la pelea, como la calma precede a las tempestades, Al ver desfilar las tres baterías de a doce, destacadas por su orden de los tres cuerpos de Irland, de Raël y de Loubao, y de cenadas a empezar la acción atacando Mont Saint-Jean, donde está la intersección de los caminos de Nivelles y de Genap, tocó familiarmente en el hombro a Haxo, diciéndole, y hay veinticuatro guapas chicas generales. Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa al pasar por delante de él a la compañía de zapadores del cuerpo designado por él mismo para hacerse fuerte en Mont Saint-Jean, tan pronto como fuera tomada la aldea. Esa serenidad solo fue turbada por una palabra de altiva piedad. Al ver que a su izquierda, en un sitio donde existía una gran tumba, a agolparse con sus magníficos caballos, los admirables escoceses grises. Dijo, es lástima. Después montó a caballos y se dirigió hacia Rosson, y escogió para observatorio un estrecho montecillo de Moscú, a la derecha del camino de Genap a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, a la de las siete de la tarde, entre la Bella Alianza y la High Ascent. Es terrible, es una altura bastante elevada que existe aún, y tras la cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura. Alrededor de este montecillo rebotaban las balas sobre el empedrado de la calzada hasta Napoleón. Como en Brienne, tenía sobre su cabeza el silbido de las balas y de las granadas. Casi en el sitio donde puso los pies su caballo, se han recogido balas oxidadas, hojas de sable vieja y proyectiles informes llenos de orin. Scabra Rubin. Hace algunos años se desenterró de aquel mismo sitio un obús de sesenta cargado, todavía cuya boca se había roto al ras de la bomba. Esta desmanestación fue donde el emperador dijo a su guía a la costa, al abriego enemigo que iba atado temblando la silla de un húzard, viviendo a cada descarga de metralla y procurando ocultarse detrás de Napoleón. Imbécil, eso es una vergüenza. Vas a hacerte matar por la espalda. El que esquibre estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de ese montecillo, removiendo la arena, los restos del cuello de una bomba, casi deshechos por el óxido de cuarenta y seis años, y pedazos de hierro viejo que se rompían entre sus dedos como varas de saúco. Las ondulaciones de las llenuras diversamente inclinadas donde se verificó el encuentro de Napoleón y Wellington no son ya, como nadie ignora, las que eran el 18 de junio de 1815. Al tomar de este campo, fúnebre los materiales para fabricar en él un monumento, le ha quitado la forma verdadera y la historia desconcertada. Ya no lo conoce. Para glorificarlo, lo han desfigurado. Al volver a ver Wellington, Waterloo dos años después, se exclamó, Me han cambiado mi campo de batalla. ¿Dónde está hoy la gran pirámide de tierra coronada con un león? Había un cerrillo que hacía en el camino de niveles. Bajaba en rampa, impracticable, pero que por la parte de la calzada de Janep era muy escapada. Aún puede hoy medirse la elevación de Cerrapecho, como a altura de los montesillos, de las dos grandes sepulturas que encallejaron el camino de Genape a Bruselas. Una, la tumba iglesa, está a la izquierda. La otra es la alemana, a la derecha. No hay tumba francesa, pero a Francia sepulcro todo está llanura. Gracias a las mil y mil carretadas de tierra empleada en el cerro de 150 pies de altura y de media milla de circuito, la meseta de Mont Saint-Jean es hoy accesible para una pendiente suave, pero en el día de la batalla, la vertiente de Hayesant era tan inclinada que la granja situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy debajo del tiro de los cañones ingleses. El 18 de junio de 1815, las lluvias habían formado barrancos en aquellas asperezas del cien y el cieno dificultaba la subida. Y no solo se trepaba mal, sino que se hundía en todos los que se aventuraban a subirlas. A lo largo de la cresta de la meseta corría una especie de foso imposible que había de adivinar para un observador lejano. ¿Qué foso era este? Digámoslo. Brian Lalude es una aldea de Bélgica, o Hany es otra. Esas aldeas ocultas ambas, las desigualdades del terreno, están unidas por un cambio de cerca de legua y media, por un camino de cerca de legua y media, que atraviesa una llenura dolente y muchas veces entra y se honda como un surco en las colinas, lo que hace que el camino en varios puntos sea un barranco. En 1815, como hoy, este camino cortaba la cresta de la meseta del Monte Saint-Jean entre las dos calzadas de Genap y de Nivelle, solo que hoy está a nivel de la llenura, entonces era una hondonada. Le han tomado sus dos desclives para formar el cerrillo monumental. Este camino era y aún es una zanja en la mayor parte de su trayecto. Zanja algunas veces de dos pies, cuyos desclives demasiado escarpados se desmoronaban por varios lados, sobre todo en invierno, en el tiempo de lluvia. Algunos accidentes habían habido en el sitio. El camino era tan estrecho a la entrada de Brian Lalude que un viajero fue aplastado por un carro. Como la prueba de una cruz de piedra levantada junto al cementerio, donde se lee el nombre del que murió, el señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas. Y la fecha del accidente, fecha de 1637. Era tan profundo también por la parte de la meseta de Mont-Saint-Jean, que un aldeano llamado Matteoni Kaiser había sido aplastado en 1773 por el hundimiento del declive, como lo probaba esta otra cruz de piedra, cuyos brazos desaparecieron en el desmonte, pero cuyo pedestal caído se ve hoy aún en la pendiente del césped, a la izquierda de la calzada, entre la calle Saint-Jean y la granja de Mont-Saint-Jean. En un día de batalla, este camino hondo y pantanoso, de cuya existencia nada daba señal, rodeando la cresta de Mont-Saint-Jean, formada de un foso en la misma cima del repecho, una trampa oculta entre las tierras. Era invisible, haciéndose la meseta casi inexpugnable, es decir, formidable. La inscripción dice así, D.O.M. Aquí fue aplastado desgraciadamente por un carro. El señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas, el elegido. Febrero de 1637. Ocho, la emperadora se no pregunta, al guía Lacoste. Así pues, en la mañana de Waterloo, Napoleón estaba contenta. Tenía razón, el plan de batalla que había concebido era en efecto admirable, como hemos probado. Una vez empañada la batalla, sus peripezas muy diversas, la resistencia de Hugo Mont, la tenacidad de Hayes-Saint, la muerte de Baldwin, la herida de Foy, la inesperada muralla que se había estrellado en la brigada de Soye, fatal aturdimiento de Guillemont, se había quedado sin petardos ni sacos de pólvora, el atascamiento de las baterías, las quince piezas sin escolta, derrotadas por Uxbridge en una cañada, el poco efecto de las bombas que caían en las líneas inglesas, hundiéndoles en el suelo empapado con agua y consiguiendo solo formar volcanes de fango, de suerte que la metralla se trocaba en salpicadura de siena. La inutilidad del ataque simulado de Pires sobre Brian Lalud, toda esta caballería, quince escuadrones o poco menos, inutilizados, el ala derecha inglesa inquietada, el ala izquierda atacada muy mal, el extraño error de Ney formado en masa en vez de escalonar las cuatro divisiones del primer cuerpo, masas de veintisiete filas y frentes de doscientos hombres entregados de esa suerte a la metralla, los claros horribles que habían las balas en estas masas, las columnas de ataque diseminadas, la batería de escarpé bruscamente descubierta por el flanco, Bourgeau, Doncelot y Durut comprometidos, Quiot rechazado, el teniente Vue, Hércules procedente de la escuela politécnica, herido en el momento en el que echaba bajo hachazos la puerta de la Hayes Sante. Bajo el fuego del reducto inglés que cortaba el ángulo del camino de Henape a Bruselas, la división Marconet, cogida entre la infantería y la caballería, fusilada boca de jarro en los trigos por Vest y Pac, acuchillada por Ponsombi, clavada su batería de 20 piezas, el príncipe de Sajonia, Weimar, manteniendo y conservando a Frischemont y a Smoheim, a pesar del conde de Erlón, la toma de la bandera del 105 y del 45, el usar negro prusiano, detenido por los exploradores de la columna volante de 300 cazadores que corrían el camino entre Waffre y Place Noir. Las noticias alarmantes que había dado este prisionero, la tardanza de Gruch, los 1.500 hombres muertos en Hugo Montt, los 1.800 que se habían caído en menos tiempo aún alrededor de la High Ascent. Todos estos tempestuosos incidentes, pasando como nubes de batalla entre Napoleón, ni habían turbado casi su mirada, ni había podido nublar aquella fase imperial, haciendo que dudase. Napoleón estaba acostumbrado a mirar la guerra fijamente. No hacía ningún guarismo por guarismo, la suma dolorosa de los pormenores. Los guarismos le importaban poco, con tal que 10 en este total. Victoria. Si al principio salía mal, no se alarmaba por esto, porque se creía dueño y poseedor del fin. Sabía esperar, poniéndose como fuera de la cuestión, y trataba el destino de igual a igual. Parecía decirle la suerte, no te atreverías. Medio luz y medio sombra, Napoleón se creía protegido en el bien y tolerado en el mal. Tenía o creía tener en su favor una convivencia, casi podría decirse una complicidad de los acontecimientos equivalentes a la invulnerabilidad antigua. Sin embargo, teniendo atrás de cielo verecina a Leipzig y a Fontainebleau, parece que había un motivo para desconfiar de Waterloo. Un misterioso fruncimiento de cejas se vuelve en tal caso visible en el fondo del cielo. En el momento en que Wellington retrocedió su extremación Napoleón, vio desalojarse la meseta de Mont-Saint-Jean súbitamente y desaparecer el frente del ejército inglés. Se rehacía, pero se ocultaba. El emperador Medio se incorporó sobre sus estribos. Había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington, arrollado hasta la selva de Soines, destruido, significaba la derrota definitiva de la Inglaterra por Francia. Era el desquite de la derrota de Crecy Poitier, Malplacquet y Ramílis, el hombre de Marengo rehabilitada a Sincort. Meditando entonces en el emperador sobre la terrible peripecia, dirigió por última vez su anteojo a todos los puntos del campo de batalla. Su guardia descansando sobre las armas detrás de él y le observaba desde abajo con una especie de respeto religioso. Napoleón meditaba, examinaba las laderas, observaba las pendientes, escudriñaba el conjunto de árboles, el cuadro de centeno, el sendero, parecía contar cada matorral. Miró con alguna fijeza los redactos ingleses de las dos calzadas, dos anchas e inmensas talas de árboles, de la calzada de Genap encima de la Raya Sante, armada con dos cañones, los únicos de toda artillería inglesa que apuntaban al fondo del campo de batalla, la de la calzada de niveles donde brillaban las bayonetas holandesas, de la brigada Chassé, vio junto a esta barricada la antigua capilla de San Nicolás pintada de blanco que está en el ángulo de travesía hacia Braín-Lalud. Inclinóse y habló a media voz al guía en la costa. Este hizo una gran señal negativa con la cabeza, probablemente perfecta. El emperador volvió a enderezarse y reflexionó. Wellington había retrocedido, solo restaba concluir ese retroceso como una derrota completa. Napoleón volviéndose búsicamente envió a París un correo a todo escape para anunciar que había ganado la batalla. Napoleón era uno de esos reinos de donde sale el trueno. Acababa de hallar el rayo. De orden a los coraceros de Milaude que se apoderasen de la meseta de Mont-Saint-Jean. Lo inesperado Eran tres mil quinientos y formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantes montados en caballos colosales. Eran veintiséis escuadrones y tenían detrás para apoyarlos la división de Lefebvre de Nutt, los ciento seis endarmes escogidos, los cazadores de la guardia, mil ciento noventa y siete hombres y los lanceros de la guardia, ochocientas lanzas. Llevaban casco sin crín y coraza de hierro batido, pistolas en el arzón de la silla y largo sable espada. Por la mañana todo el ejército lo había admirado cuando a las nueve tocando los clarines y entonando todas las bandas de música el himno velemos por la salvación del imperio. Había venido en columna cerrada con una de las baterías en su flanco y la otra en su centro y desplegarse en dos hileras entre la calzada de Henape y Frischemont y ocupar su puesta de batalla en la poderosa segunda línea tan sabiamente dispuesta por Napoleón la cual teniendo a su extrema izquierda los cuaraceros de Kellerman y su extrema derecho los cuaraceros de Milod tenían por decirlo así dos alas de hierro. El ayudante de campo Bernat les llevó la orden del emperador Ney sacó su espada y se puso a la cabeza los enormes escuadrones se pusieron en movimiento entonces se vio un espectáculo formidable toda esta caballería son los con los aves desenvainados con sus flotantes banderines dando al viento los ecos de las trompetas formadas en columna por divisiones bajo con un mismo movimiento y como un solo hombre con la precisión de un ariete de bronce que abre con una brecha la colina de la bela alianza se enteró en el fondo temible donde se había caído ya tantos hombres desapareció entre nubes de humo después salió de esta sombra y volvió a aparecer por el otro lado de una nube de metraje que llovía sobre ella la espantosa pendiente de fango de la meseta de Mont Saint-Jean subía grave amenazador imperturbable a aquellos hombres en los intervalos del fuego de fusilería y de artillería oíse el colosal ruido que había marchando que hacían marchando los caballos siendo dos divisiones eran dos columnas la división muatía iba a la derecha y la división de lo a la izquierda quería ver de lejos adelantando hacia la cresta de la meseta dos inmensas culebras de acero esto atravesó la batalla como un prodigio desde la toma del gran reducto de Moscova por la caballería pesada no se había visto cosa igual Murat faltaba allí pero estaba ni parecía que aquella masa de hombres se había vuelto un monstruo y no tenía más que un alma cada escuadrón andeaba y se dilataba con los anillos de un pólipo se les veía a través de una inmensa nube de humo rasgada acá y allá revuelta con función de cascos de gritos de sabres saltos borrascosos de las grupas de los caballos al oír el estampido del cañón y el sonido de los clarines disciplinados y terrible tumulto y luego por encima de todo las corazas como la escama sobre la hidra esta narración parece propia de otra edad una cosa semejante a visión se observaba sin duda de las antiguas epopeyas órficas que se referían a los hombres caballos a los antiguos hipantropos esos titanes de faz humana y de pecho ecuestre que escalaron a galope el olimpo horrible invulnerables sublimes dioses y bestias por una caprichosa coincidencia numérica 26 batallones iban a recibir a estos 26 escuadrones detrás de la cresta de la meseta a la sombra de la batería oculta la infantería inglesa formada en 13 cuadros dos batallones por cuadro y en dos líneas siete en la primera seis en la segunda con la culata del fusil apoyada en el hombro apuntando a los que iban a venir esperaban tranquila inmóvil muda no veía a los corazeros ni a los corazeros la veían pero se oía subir aquella marea de hombres oía aumentarse el oído de los tres mil caballos las pisadas alternativas y simétricas de los cascos al trote largo el roce de las corazas el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz hubo un silencio terrible luego de repente apareció por encima la cresta de una fila de brazos levantado blandeando los sables y los cascos las trompetas y los banderines tres mil cabezas de grises bigotes gritando vive el emperador toda aquella caballería desembocó en la meseta y fue como el principio de un temblor de tierra de pronto cosa trágica a la izquierda de los ingleses a nuestra derecha la cabeza de la columna de corazeros se detuvo lanzando un clamor horrible al llegar los corazeros al punto culminante de la cresta desenfrenados en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones acababan de ver entre ellos los ingleses un fos una zanja era una ondoada era la ondonada de Ohain aquel instante fue espantoso allí estaba el barranco inesperado abierto a pico bajo a los pies de los caballos con sus dos declives la segunda fila empujó hacia la primera y la tercera a la segunda los caballos se encabritaban se echaban hacia atrás caían sobre las grupas deslizaban en el aire los cuatro pies amontonados y arrojando a los jinetes no habría medida de retroceder toda la columna no era más que un proyectil la fuerza adquirida para destruir los ingresos destruyó a los franceses el barranco inexorable sobre solo lleno de se entregaba jinetes y caballos rodaban allí envuelta y horrible confusión aplastándose unos a otros no formando más que una carne en aquel abismo y cuando sangre estuvo llena de hombres vivos empezaron a andar por encima y pasaron por los demás casi una tercera parte de la brigada de Dubois cayó en el abismo este fue el principio de la pérdida de la batalla cuenta una traducción local exagerada sin duda que 1500 hombres y 2000 caballos fueron sepultados en la cañada de Ohain este número comprende probablemente todos los demás cadáveres que fueron arrojados allí el otro día del combate antes de mandar Napoleón la carga de los coraceros de Milod había escondriñado el terreno pero no pudo ver esta hondonada que no formaba ni una ruga en la superficie de la meseta sin embargo advertir y puesto en cuidado por la capilita blanca que marca el ángulo de la calzada de niveles había hecho probablemente la eventualidad de un obstáculo una pregunta al guía Lacoste este respondió que no casi podría decirse de este movimiento de cabeza de un aldeano dependió la catástrofe de Napoleón otras fatalidades debían surgir ¿era posible que Napoleón ganase esta batalla? nosotros contestamos no por causa de Wellington por causa de Brücher no por causa de Dios no estaba ya en la ley del siglo XIX que Bonaparte venciese en Waterloo otra serie de hechos se preparaban en que Napoleón no tenía ya sitio señalado la contrariedad del destino se había anunciado hace mucho tiempo era ya tiempo que ese hombre inmenso cayera su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio este individuo pensaba pesaba el solo más que el grupo universal estas plétoras de toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabeza el mundo subiendo al cerebro de un hombre que todo esto sería mortal para la civilización si durase a la incorruptible equidad suprema le había llegado el momento de intervenir probablemente estaba lastimado los principios y los materiales que dependen de la gravitación regular en orden moral como en el material la sangre que humea los cementerios llenos las madres vertiendo lágrimas son abogados temibles cuando la tierra padece con un exceso de carga hay en la sombra gemidos misteriosos y los oye el abismo Napoleón había sido denunciado en lo infinito y su caída estaba decidida molestaba a Dios Waterloo no es una batalla es el cambio de frente del universo la meseta de Mont Saint Jean al mismo tiempo que el barranco se había descubierto la batería y se había se había descubierto la batería sesenta cañones y los trece cuadros fulminaron la boca de jarro a los coraceros el intrépido general del Ford saludó militarmente la batería inglesa toda la artillería volante inglesa había entrado a galope en los cuadros los coraceros no tuvieron ni un momento de detención el desastre del barranco lo había diezmado pero no desanimado eran de esos hombres que cuando disminuyen el número crecen en valor solo la columna de Watier había padecido en el desastre la columna de Delot a la cual Ney había hecho oblicuar a la izquierda como si presentiese la celada había llegado entera los coraceros se precipitaron sobre los cuatro ingleses al galope tendido las bridas sueltas el sable entre los dientes y las pistolas en la mano tal fue el ataque hay momentos en las batallas que el estado del alma endurece al hombre hasta el extremo de cambiar al soldado en estado en que toda esta carne se vuelve granita los batallones ingleses terriblemente atacados no se movieron entonces pasó una cosa terrible todas las frentes de los cuatro ingleses fueron atacados a la vez y se vieron envueltas en un torbellino frenético la infantería inglesa permaneció fría impasible la primera fila con la rondilla en la tierra recibía con la bayoneta los coraceros la segunda los fusilaba detrás de la segunda fila los artilleros cargaban los cañones en el frente del cuadro se abría dejaba pasar una torrente de metrallos y se volvía a cerrar los coraceros respondían aplastando a sus enemigos sus grandes caballos se encarabritaban pasaban por encima de las filas saltaban sobre las bayonetas caían como gigantes en medio de aquellos cuatro muros vivientes las balas hacían clara en los coraceros los coraceros hacían brechas en los cuadros hileras de hombres desaparecían atropelladas magulladas bajo los pies de los caballos las bayonetas se hundían en los vientres de aquellos centauros de ahí una deformidad de heridas de vientres tal vez no se han visto ninguna otra ocasión mermados los cuadros por esta caballería delirante se estrechaba sin retroceder inagotables en el metrallo se verificaba la expresión en el centro mismo de los acometedores la forma de este combate era monstruosa los cuadros no eran ya batallones eran cráteres los coraceros no eran ya caballería era una tempestad cada cuadro era un volcán atacado por una nube la lava combatía al rayo el cuadro extremo de la derecha el más expuesto de todos puesto que estaba aislado por la parte de fuera casi fue anonadado desde los primeros choques estaba formado por el regimiento de número 75 de Highlanders el cornet en el centro mientras exterminaba en torno suyo bajando con inatención profunda su mirada melancólica llena de reflejo de los bosques y de los lagos de sus montañosos país sentado en un tambor con su pibroche bajo bajo el brazo tocaba los aires de las montañas aquellos escoceses morían pensando en Ben-Loti como los griegos acordándose de Argos el sable de un coracero echando abajo el pibroche y el brazo que los llevaba hizo cesar el canto matando al pobre cantor los coraceros poco numerosos relativamente y aminorados por las catástrofes del barranco tenían en su contra casi todo el ejército inglés pero se multiplicaban cada hombre valía por diez sin embargo algunos batallones hanoverianos tuvieron que replegarse Wellington lo vio y empezó su caballería si Napoleón también en aquel momento hubiese pensado en su infantería habría ganado la batalla ese olvido fue su falta grave y fatal de pronto los coraceros agresores se vieron atacados la caballería inglesa estaba a su espalda delante de ellos los cuadros detrás de Somerset Somerset eran los mil cuatrocientos guardias dragones Somerset tenía a su derecha Dornberg con la caballería ligera alemana y a su izquierda Trip con los carabineros belgas atacados los coraceros por los francos y por delante y por detrás por la infantería y la caballería tuvieron que hacer frente a todos los lados que les importaban eran el torbellino su valor se aumentaba hasta un punto inexplicable 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 Gracias.